La Nayeli dice que se está guardando para el mero baile No me voy a criticar todavía porque me abandona Cierto, cierto Vaya, vamos a ver Esto va a estar reñido Un consejo para el gordo No te vas a enamorar del baile de mi mami, por favor Que ahorita mi mami anda insana, papá Y por favor, ayúdale vos Con razón Yo creo que se ha echado un polvito usted Blaviada Ok, ¿qué es lo que hacemos a hablar ustedes? ¿Cómo se llama? La Guama La Guama, ok DJ Karim Rata Y esto es La Sabia de un Pasión Hueva Hueva, 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 hueva ¡Vamos a levantar! 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 ¡Vaya! ¡Vamos a levantar! 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 Vamos a ver tía Lidia, que le pareció a usted la pareja de la Ismar y el Mordomelo Pues Pues ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Qué usa el TVC? ¡Uno! ¡Uno! ¿Voy? Sí, se oye Este, me gustó este Y la actitud de, ¿cómo se llama? De Ismar De Ismar y la actitud porque No importa que nunca había bailado y que era la primera vez Pero la actitud vale mucho Ajá, vale mucho porque uno no sepa Como propio se baila porque no lo prometió Porque no somos de Honduras Ajá Y no hemos nacido con ese ritmo de caderas Ok Y entonces, pero ella le puso mente a estar allí, ¿verdad? Este, ¿cómo se quiere decir? Como improvisando 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 Ajá Ajá Y entonces Me gustó un poco por la alegría que ella, ella tenía Contagió Sí Entonces yo le voy a dar ya las notas Ok Eh, baile 7 Actitud 8 Creatividad 8 Vestuario 8 Y ahí se queda Ok Vamos a ver Besi Saray Ramón Fuerte Ramón García ¿Qué le parece a usted? La punta Pues obviamente sabemos que la punta es la punta para la Besi Ajá Y que le gusta la punta Ajá Por eso le puso la Lidia Chacupa Ajá Pues la verdad me gustó mucho Quiero felicitarle Ismari porque vino con una actitud de que yo voy a ganar Así Y creo que ha venido con la actitud mejor que la de muchos que han pasado aquí Ajá Así que me ha gustado mucho la actitud El gordo menos le ha faltado bastante No lo digo porque no Aquí no es personal, ¿verdad? No es personal No es que te haya despreciado para bailar, ¿verdad? No, no es que me haya despreciado Pero aquí la verdad le ha faltado bastante Así que en coordinación y adaptación al baile le di un 8 Ok Porque como que por ratito se me perdían Este, lástima que Bueno, lo que sí me gustó Fue que le metieron como un poco cómico Ajá El baile también lo era punta No sé si era parte del show o qué Pero le metieron un poco cómico Y la verdad eso fue bastante bonito En la actitud como dije le pongo un 9 Porque me gustó que viene con toda la actitud Y me llega porque Incluso la Ismany me recuerda A esa mujer que dice Azúcar Ah, sí, azúcar Ajá, por todo lo que le también Vaya mejor esa Por negra Ajá En creatividad les puse un 8 Porque podían hacer muchas cosas más Más ustedes que esperamos que Ustedes que son adultos Esperamos que no ten más todavía Y pues les faltó un poquitito más En vestuario sí les pongo un 10 Porque me gustó mucho Porque viene tipo tropical Atlántico, Honduras Imagínense que allá hay En... En... ¿En Ceiba? No ¿En Cortés? No En... En Roatán Bailando punta en la playa Justamente así me los imaginé a ustedes Así como andan vestidos Así que por eso les pongo un 10 ¡Gracias! Ok Un 10 Nada mal, nada mal Ok Vaya Emily, ¿Cómo lo vio usted? Vaya En... Coordinación y adaptación Les di un 7 Porque no yo asegura si era parte del show O si era parte del baile Pero sí lo hicieron muy bien Sí se... Se notó que era algo cómico En actitud les di un 10 Porque Ismari venía con el ángel Segura El ángel Segura que iba a ganar Iba a ganar Vaya En creatividad les di un 9 Espera, me estoy recordando ¿Por qué? Les di un 9 Porque me gustó mucho Los pasos que hicieron Como cuando... Cuando se pusieron en el piso Y... Ahí andaban, ¿verdad? De locos Ajá Y sí, también Regresando a la actitud Les di un 10 También porque pues A mí me dieron ganas de bailar Ok De vestuario les di un 10 También porque La Ismari La vio bien azúcar Bien Bien, bien, bien Bien afro latina Bien, bien O sea Y se coordinaron muy bien Con el rojo que tiene El gordomelo Y luego el rojo que tiene En su falda Y todo Me gustó mucho Si se supieron combinar ¿Cierto? Las flores Los accesorios Ese mechón Ajá Parece Parece de la De la De las De las hondureñas De la ceiba Andan con Con este chongón Allá Ajá Todo el baile Estuvo con esa energía Con la misma que entró O sea No la perdí en ningún momento Y usted se metió a dar Todo por el todo La verdad es que Usted se supo Lo que se metía A bailar A mover el cuchillo O sea Lo disfrutó Vino y Dijo Vengo a ganar Vengo a ganar Y lo demostró Con su actitud Ajá Su actitud Habló con usted El gordito Se le perdió un poco